¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quítalo! 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 ¡Ah, ronudo! ¡Ya para el que se va a hacer la maceta! ¡No importa! ¿Es un equipo mejor? ¿Es un equipo mejor? ¡No! Ya fue la última Ya fue la última, ¿verdad? Sí, ya Ayer fueron tres Hoy tres también Ahora pasemos por el conche y los aguinaldos El aguinaldo de la que haga horror Ándale Ese ya lo cobramos Ya, ya Ya lo cobré Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hay un recuerdo de hace diez años Sí ¿Ya lo viste? El de Ya está subido Barrio de Coltongo Con el Aredo Mola 12 años ¿Ajá? ¿O si filmaste ahí? Sí, Sammy ¿Hola? Hola ¿Sí lo han visto ahora? ¿Eh? Cuando vinimos de Televisa Del noticiero Ajá Sí Ajá Es lo que me estaba diciendo Hace doce años ¿Diez dice? Doce Fue en el dos mil diez Son doce años Sí, son doce años Ahí sale ahora Sí Y justo fue en la primera posada Que fue en el campito Ajá Donde estaba el padre El padre salvador El padre mata El padre descanse Ajá Sí Lo vio ahorita Órale Y Fue en el padre Жít Új Acá Ajá 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 가지고 Ajá 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 Gracias. Gracias.